Música 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 Hola que servís amigos de Teneri y un toco esta mi llamando Estamos de vuelta en marco estamos en skybox Estamos en el mapa Este de Trabot y no se vamos a ver que anda en este mapa Y vamos a ver Que onda con ese sonido Ay dios mio Este es el mas raro De los sonidos que pueda haber en este juego Ay dios mio Que No se perdona Ya por lo menos Ya no nos va a molestar Por lo menos a menos que lo quite Ok Esto se te Se te Pasa pasa Ah ya se fue Así que voy a quitar este Su horrible música Ok ya no este molestando Ah esta Ahora si Ahora Ya Esta horrible música ya Ya no existe Pues no se vamos a ver que onda Por aqui Ah Esto se agradece un chingo Ah Ay Si lo hubiera sedado A lo mejor lo hubiera tirado Pero bueno Que se le va a hacer Pero bueno a ver Lo dije al revés pero no importa No No Vete por el otro Déjame No 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 Amigos Pude matarlo Pude matar al hombre que iba Más armado Y no sé amigos Este, Dios mío Ay Dios mío amigos, ok, no importa Pude matar al hombre Que iba muy armado Pero bueno, espero que les haya gustado Suscríbete al canal si es un like Dejense al like si les gustan los videos Y ya nos vemos con más videos acá en el hacia Nos vemos, goodbye Gracias